Hola, bienvenidos amigos de Ajedrez Globalizado, un nuevo encuentro con la Copa del Mundo de Sochi. Sigue a todo ritmo, el gran maestro de los Estados Unidos, Sam Shankland, obtuvo una gran victoria justamente en esta jornada, derrotando al gran maestro ruso Peter Svilder y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Una partida interesante por cierto, de blancas, el gran maestro norteamericano, plantea peón dama y Svilder se encamina aquí a lo que seguramente era una Grunfeld y Shankland busca sorprender y quizás poner de manifiesto algún tipo de preparación casera. Veamos, acá juega el norteamericano H4, que también se puede hacer una jugada después, es decir, podemos hacer caballos C3 y si D5 entrando en la Grunfeld, ahora sí H4. Hay algunas partidas de Elite jugadas con esta línea. Giri ante Topalobos, si van a recuerdo, jugó en algún momento C5 o algo similar hace algunos años. También existe acá si H4 y entramos en Grunfeld, podemos capturar y si caballo por D5, H5, esto pinta con ventaja blanca. Bueno, H4 es la opción que eligió en este caso Jampkan a ver qué hacía Svilder. Hace al fin G7 y deja de lado la Grunfeld, quizás previendo algún tipo de preparación adicional de gran maestro norteamericano. Y se decide ir por una India de Rey, irregular por cierto. D6 hace Svilder, siguiendo el camino clásico. En esta misma Copa del Mundo, Ivic ante Blauban jugó caballo a C6 y después hizo D6. Pero, bueno, al D5 no jugó caballo a D5, sino es una especie de novedad en ese momento, que es caballo a B8. Había una partida anterior que se ha jugado caballo a E5. Y, bueno, es decir, una línea que algunos maestros están utilizando últimamente. Vino D6, E4 y ahora sí Svilder hace caballo a C6, caballo a G a E2. Y estamos, obviamente, en una India de Rey irregular o inusual, ¿no? En Roque y F3. Acá podemos hacer H5 también, se ha jugado. En mi base tengo una sola partida, quizás haya alguna más. Caballo pobre, al FG5, F6, al fil E3 y F5. Esto con ventaja del negro, que, bueno, capturó ese peón y después se impuso. Williams, Mestel, año 2010. Pero Samclan hace F3, E5, clásica reacción y D5. Esto es una especie de novedad. También se ha jugado al fil E3, acá al anterior, con esta misma línea en Liches, en el año pasado, en internet, en una partida Blitz. Entre dos maestros de 2600 de Elo, un poco más, Ter, Sakyan y Gusenov. Había seguido al fil E3, E por D4, caballo por D4, H5, evitando el negro la expansión blanca. Dama D2, torre 8, en Roque A5, Rey A B1, A4. Y esto acá, bueno, se fue decantando a favor del negro, que terminó ganando finalmente esta partida. Volvamos a Samclan's Builder, D5 como novedad, caballo de 4. Bueno, decir que acá simplemente no podemos capturar ahora, porque el blanco quedaría en problemas con este golpe táctico. caballo de 4, al fil E3 y C5. También el negro acá puede capturar primero, ¿no? Y hacer un B6 quizás para tratar de desarrollar al fil por A6, por ejemplo. C5, D por C6, B por C6, caballo por D4, E por D4 y al fil por D4. Bueno, el blanco tiene ya en la apertura un peón de más. Bueno, acá simplemente marcar que no sirve Dama por D4 por simplemente este otro golpe táctico, ¿no? Y típico en estos esquemas indios. Por eso le fui por D4 y bueno, le decía peón de más para el blanco y un ataque en ciernes en el flanco rey, aun cuando tenemos un rey blanco aún en el centro. Y el negro que puede explotar eventualmente la columna B, ¿no? Es tratando de buscar actividad en el flanco, Dama A5 o A5. Digamos que esa es, digamos, la contrapartida que tiene el negro en este momento por ese peóncito. Torre B8, el módulo prefiere jugar primero Dama E7 y si el fil E2 ahora sí, Torre B8. Torre B8, Dama C2, C5. El alfil se retira y alfil E6. También el módulo busca otras ideas con caballo H5. De alguna manera buscando la casilla F4, habilitando un alfil N5 para quizás buscar presionar en negras. Si enroque largo alfil E5, por ejemplo. Y este golpe acá no vale de mucho porque el negro tiene caballo G3, Torre A G1, Dama por H4. Y de alguna manera el negro está en partida. Alfil E6, enroque largo y caballo D7. Puede ser una imprecisión. Otra vez el módulo prefiere Dama E7 para tratar de doblar torres en la columna B, por ejemplo. Y quizás A5, A4, buscando algo en el flanco Dama, ¿no? Caballo D7, Torre por D6, Amplans captura otro peón. Dama A5, alfil E1. Caballo D5, busca ahora el maestro ruso el peón de C4 y comenzar a recuperar algo de ese material que tiene de menos. Y también, de alguna manera, bueno, presionando al rey blanco, ¿no? Porque vamos a traer las torres al flanco. Y los alfiles están mirando hacia el lado del rey, del maestro norteamericano. Acá viene una imprecisión de Sam Klang, que es F4. Devuelve uno de los peones, que es el de C4. El módulo lo defiende, ¿no? Juega B3. Y si Dama Hacker, rey se va a la columna D. A pesar de este cambio y con caballo D5, el blanco soluciona los problemas y queda con esa ventaja, ¿no? El F4 permite recuperar un peón al maestro ruso y igualar la partida. Porque si bien E5 es una jugada buena, quita nivel de acción al alfil de G7. Permite esta simplificación y a pesar de este H5 que se veía venir en algún momento, Svilder recupera el peón y queda en una posición interesante, igualada. Y a jugar. H por H por y caballo D4. En este momento en donde, bueno, este caballo parece importante o en D6 o en F6 en algún momento, viene el error, digamos, uno de los primeros errores de Svilder que inclina la balanza o que permite a Sam Klang encontrar el camino de la victoria. Lo correcto acá era dama B5 y si caballo D6, o sea, acá, bueno, dama A6, ¿no? Decir que no se puede caballo por C5 simplemente por torre C8, clava el caballo y, bueno, acá la presión es mortal, ¿no? Contra el rey. Pero dama B6 permite esta jugada, vean ustedes, alfil a H4, amenaza la torre y logra supremacía en la casilla F, en la columna F, en la diagonal negra, ¿no? Pero sobre todo en este lugar, y hace que Svilder tenga otro error, el segundo casi consecutivo, al jugar torre D4. Si bien humanamente parece lógica porque estamos amenazando torre C4, haciendo volver al caballo a C3 para no perder material, para no perder la dama. Caballo F6 sirve igual y hace que el blanco encamine, ¿no? al triunfo. Lo correcto acá, en vez de torre D4, era F6. Y bueno, y seguir la partida, aunque la ventaja es blanca. El torre D4 permite caballo jaque. Rey se va. Y simplemente con alfil F2, la táctica entra en juego y hace que, bueno, el blanco consolide su posición porque viene ahora sí el error definitivo de Svilder, el tercero, que le permite el desenlace al gran maestro norteamericano. Porque, bueno, vamos a repasar acá. Si torre C4, que quizás era la idea de Svilder, simplemente alfil por C5, jaque, estamos amenazando la dama de B6, torre por C5, y con caballo D7, estamos dando un jaque y estamos atacando la dama y atacando la torre. Esta era la clave del plan blanco que es Bilder, quizás paso por alto, obviamente, porque si Rey G8, dama por C5 y está ganando el blanco. Si no varía acá, por ejemplo, caballo por B6, porque A por B6 y si torre D1, alfil F8 y de alguna manera se encamina todo a una especie de igualdad, ¿no? O por lo menos el negro estaría salvando la posición. Pero con la otra línea la ventaja era notoria para el blanco. Bueno, acá siguió E por F6, dama por F6 y simplemente dama por C5 con un doble ataque, ¿no? Estamos amenazando capturar la torre porque tenemos un alfil acá y bueno, única sería la que jugó es bílgar, torre D6, pero con dama C8 se gana la partida. No hay forma de evitar perder porque, bueno, no podemos jugar el rey a G7 porque habría un mate de dama en H8 y si torre tapa, simplemente con torre jaque se gana, ¿no? porque si dama por H8 capturamos en D8 y el negro el negro pierde. Bueno, esta es la victoria clara y contundente tras algunos errores obviamente no forzados de Bilder dieron el pasaje a cuartos de final del gran maestro de los Estados Unidos Sam Shankler. Bueno, si les gustó el video les invito a que le den un like y se suscriban a nuestro canal.